Cayo, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semora los saluda. Sí, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, Cayo, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes. Bien, a ver, la verdad que yo pensaba que públicamente ya no podía escuchar este tipo de barbaridades, pero claramente todavía hay personas que piensan así y lo que quizás duele más o preocupa más es que sea de una persona que está vinculada a la política y que sea asesor del hoy presidente electo. Sí, es una provocación clara. En los últimos días vimos, no solamente de parte de él, sino de otros referentes ligados al presidente electo, un discurso que me parece hasta orquestrado, LGBTIfóbico. Pero también hay una... tal vez haya una habilitación, no intento habilitar también a mí. Yo vi la entrevista, en particular que decís vos, y la pregunta también es como absolutamente innecesaria. ¿No? Me pareció a mí. Creo que hay ahí una orquestra de un intento, además obviamente lo gravísimo que significa la postura homofóbica, misógena, porque también cuando habla de si le gusta ver dos mujeres besándose, también es una perspectiva misógena, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, pues nada, de tentar ahí movilizar y generar, digamos, una tensión en lo que tiene que ver con el discurso moral, para que nos olvidemos de estar mirando la política neoliberal que quiere implementar. Es gravísimo de los dos lados. Sí, es interesante, Cayo, porque ya hemos visto esto, ¿no? En los medios de comunicación se arma agenda setting, agenda cutting, introducir aquello que querés que se hable y aquello que no lo ocultás. O sea, ¿pensás que esto está armado para desviar la tensión? Sí, hay una agenda supuestamente moralista de las costumbres, que eso pasó con Trump, pasó con Bolsonaro, y ahora van a intentar implementar acá. No hay nada nuevo, ¿no? Ahora, lo grave, porque, digamos, en términos ideológicos ya sabemos quién son, qué proponen, qué quieren hacer. El tema es concretamente lo que puede pasar, ¿no? Es gravísimo que en un país donde hemos avanzado tanto en términos de garantía de derechos, un país donde hemos avanzado tanto en la posibilidad de discutir la educación sexual integral, en un país donde es referente en el mundo, o sea, la ley de identidad de género argentina es considerada una de las mejores leyes en el mundo. Sí, es pionera, además. Y ahora estamos en ese debate. ¿Me explico? Pero ni un paso atrás, ¿eh? Nosotros existimos, nosotros estamos, vamos a seguir existiendo. La juventud hoy ya tiene una lectura de sus orientaciones sexuales, de sus identidades de género, mucho más... No, ni siquiera avanzada, sino más clara, ¿no? Más dueños de sí, dueños de sus cuerpos, dueños de su sexualidad. Eso es súper importante porque al momento de encontrarse con violadores, con gente que discrimina, saben cómo pararse y cómo defenderse. Claro. Ahora, Caio, a ver, cuando... Porque no dice abiertamente que está mal o que haya que perseguir a las personas homosexuales, pero cuando te dice, yo veo dos hombres besándose y me duele la barriga, está tratando de introducir ese mensaje. Por supuesto. Y uno se pregunta, supuestamente, a ver, el partido se llama Libertad Avanza, venían a proponer la libertad. Ahora uno se pregunta, ¿la libertad de quién? No, hay libertad para decir lo que ellos saben que en un Estado de Derecho que respeta a las personas, ellos no pueden decir lo que les cante. Esa es libertad para mí que se busca, ¿no? De mandar, escuchar esa entrevista y escribirme a mi Instagram para amenazarme. Es ese tipo de libertad que quieren. Hay un discurso que es muy... A ver, yo escuchaba ahí su primer discurso en la plaza, pos, ¿no?, pos la victoria, digamos, y mientras él le agradecía a Mauricio Macri, la gente gritaba en la plaza, no a la casta. Sí, bueno, sí, hay algunas incoherencias que hemos visto a lo largo de la campaña. ¿Me explico? Sí. Hay ahí una nueva lectura, digamos, de lo que es el Estado, lo que quieren imprimir es una nueva propuesta del Estado, claramente. está en disputa, ¿no?, porque tampoco es ganar las elecciones con 80% de los votos. Ahí va a haber una disputa, lo que pasa es que la disputa, a través de ese discurso, falso discurso de Libertad, es la implementación o la reivindicación a partir de la violencia. Claro. Cayo, me gustaría que hablemos de lo que hacen en Ciervos Pampa Rugby Club, que es pionero en Latinoamérica en cuestiones de diversidad sexual. ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, nosotros ya somos el primer club de rugby de diversidad sexual en América Latina, por suerte ya no somos los únicos. Bueno, ahí en Mendoza están los chicos de Warpes, por ejemplo, y, bueno, venimos avanzando en lo que tiene que ver con, en el caso de Ciervos, una lectura del derecho al deporte desde una perspectiva de género y diversidad sexual. Un espacio que nació inicialmente pensado para personas del colectivo LGBT, mucho más como un espacio de contención, hoy ya propone esto, una defesa de un derecho. Muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de acceder al deporte en nuestras influencias y adolescencias en razón de la discriminación de la violencia. ¿No? El deporte está armado desde una perspectiva hetero cis, patriarcal, de tal forma que cuando nosotros hablamos del deporte, hablamos del rugby y del rugby femenino, el fútbol, el fútbol femenino. No decimos fútbol masculino, fútbol femenino, ¿no? Eso ya habla que hay como una jerarquía en los deportes. Y esa jerarquía excluye a un montón de gente. Y entonces los espacios LGBT deportivos nacen para que esas personas puedan acceder al deporte. Y yo creo que ese primer objetivo hemos logrado. No solamente servos Pampas, como varias otras experiencias y agrupaciones que hay en toda Argentina y en América Latina. Pero ahora ya hay que dar el próximo paso, que es ocupar el deporte, ¿no? De que nosotros efectivamente seamos entrenadores, preparadores físicos, deportólogos, gestores, coaching, en fin. Es poder, sobre todo, llevar una perspectiva de género y de transsexual donde podemos romper con ese binarismo que está instalado en el deporte. El deporte de hoy es como uno de los pilares del binarismo, ¿no? Con esa división masculina y femenina. Y ahora sí en líneas generales, pero hay un montón de cosas que podemos charlar a partir de ahí. Caigo, Gabriel Fernández lo saluda, un gustazo. Y preguntarte por la aceptación que tuvo en el mundo del rugby, justamente la conformación del equipo, y si pensás que el rugby es machista en este sentido. Mirá, nosotros decimos que no fuimos aceptados, sino que nosotros ocupamos el rugby. Nosotros nos anotamos como corresponde, presentamos la cantidad de jugadores que correspondía y nos anotamos en un torneo. Y a partir de ahí empezamos a resistir en las canchas y empezamos a construir, digamos, una relación y pararnos, entender cómo queremos pararnos en cancha también, ¿no? Hoy nosotros competimos en un torneo oficial de la Unión de Rugby de Buenos Aires, donde, digamos, Cervos Pampas es el único club que tiene, digamos, tenemos esa perspectiva de género y diversidad, y tienen su composición mayoría de jugadores del colectivo LGBT. Es obvio que encontramos con la homofobia y el machismo en el rugby, la sociedad es machista y homofóbico, ¿no? Y el deporte, como decía, desde una perspectiva binaria, reforza roles de género. Y en el caso del rugby, sabemos de estos roles del macho, del varón, del casi ogro, ¿no? De esa postura del macho hegemónico, que no es 100%, que también no es que es así, simplemente. Hay un montón de gente queriendo construir otro deporte, pero en términos simbólicos todavía representa ese machismo, pero sobre todo una perspectiva de clase, ¿no? Un deporte de élite. Bien. Caio, hay dos palabras que nombraste, una es resistir y la otra construir. Y me imagino los primeros momentos de resistencia ante la mirada del otro, pero la construcción y una aceptación. ¿Van de la mano todo esto? ¿Fue así? ¿Cómo va el proceso? Perdón, perdón, no te entendí. Claro. Vos cuando nombraste la palabra resistir y construir, me quedé con los primeros partidos de resistencia a este modelo que están teniendo, y la otra es desconstruir a esa aceptación justamente para que puedan desarrollar este deporte. Nosotros, nuestro lema es ocupar, resistir y transformar. Ocupamos las canchas, resistimos a la discriminación y transformamos el deporte. Esto significa que nosotros no trabajamos con la perspectiva de ilusión, no trabajamos con la perspectiva de aceptación. Nosotros no queremos y no tenemos que ser aceptados por nadie, porque somos ciudadanos de derecho, igual a vos y a cualquier otra persona. Entonces, lo que está en disputa es la no violencia, la no discriminación. Que nosotros construyamos otro deporte, que pueda ser pensado desde una perspectiva de derechos, y cuando pensamos desde una perspectiva de derechos, significa que el deporte tiene que ser para todas las personas. Y no solamente las personas desde sus orientaciones sexuales, sino que el deporte sea para todo disposta. Nosotros, de siervos, trabajamos desde la perspectiva de género y de discapacidad. Pero están las personas que trabajan con personas con discapacidad, están las personas que vienen trabajando desde una perspectiva, digamos, más social, de clase. Y entonces, me parece que el camino es que nosotros no nos etiquetemos como deporte social, como un montón de gente que quiere decir que somos, sino que nosotros somos el deporte, y que estamos proponiendo otra cosa. Bien. Cayo, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. A ustedes. Hasta luego. Hablamos con Cayo Varela, presidente de Ciervos Pampa Rugby Club.